Shalom amigos del reino, les hablé de Ana Pinato, estamos en capítulo número 8 del libro de Juan y hay una historia bien interesante aquí, ahora no puedo leerlo de la Biblia textual porque la Biblia textual no tiene este capítulo, algunos dicen que este capítulo fue añadido, que no está en las versiones originales, pero bueno, no es el punto del tema hoy yo, a mi me interesa el tema, porque me parece un tema muy interesante y es el caso de la mujer adúltera, quiero hacer un preámbulo porque siempre que se habla de la mujer en la antigüedad, de la mujer, sobre todo en el pueblo judío, se habla de una mujer maltratada de una mujer apedreada, pero parece que no conocemos muy bien la cultura como era es cierto que en las naciones se trataba muy mal a la mujer, pero el pueblo de Israel y el Eterno en su ley él tenía unas leyes muy específicas para la protección de las mujeres y esto es importante saberlo porque no quiere decir que cuando Yeshua no estaba se maltrataba a la mujer y ahora que Yeshua vino por el caso de la mujer adúltera ya no se maltrata a la mujer, eso no es cierto, aunque sí Yeshua le dio un estatus diferente pero entonces vamos a escudriñar un poquito en el tema para ver si en realidad Yeshua liberó a la mujer para que no se apedrara y canceló esa ley porque después que Yeshua muere se apedrea a Esteban entonces yo quiero que tengamos eso en mente ahora, por qué no se apedreó a la mujer adúltera cuando estuvo Yeshua pero después de que muere Yeshua se mata a Esteban en un apedramiento o sea que Yeshua no abolió el apedramiento, entonces eso es lo que quiero que tengamos en cuenta hoy voy a leer de la Biblia Israelita Nazarena dicen eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio quienes la sorprendieron los escribas y los fariseos y poniéndola en medio le dijeron rabia esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio ahora bien en la Torah Moisés nos dice apedrear, nos mandó a apedrear a estas mujeres y tú qué dices, el versículo 6 lo aclara y dice esto lo decían para probarlo para tener de qué acusarlo ahora cuando aparecía un maestro en Israel en el siglo, en el primer siglo cuando aparecía un maestro venían los demás maestros y los escribas a ver si el maestro era lo que decía que era querían probarlo, esto es lo que dice la escritura lo decían para probarlo, por qué porque se tenía que saber si en realidad el maestro era un buen maestro si el maestro sabía lo que estaba diciendo o simplemente era por ahí un aparecido que había dicho que era un maestro ellos dicen que en la Torah Moisés mandó a apedrear a estas mujeres vamos a ver en qué parte de la Torah dice eso ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, 23 dice hay un caso de cuando una mujer es virgen y está comprometida con un hombre en la cultura hebrea estar comprometida es la primera parte del matrimonio y quiere decir que ya estas personas están casadas está separada para él entonces esta persona, esta mujer no le puede ser infiel y dice aquí el segundo versículo, el 24 dice que se sacarán a la puerta y se apedrearán pero no era así de sencillo había un proceso el libro de números nos aclara un poquito un poquito más, un poquito no, nos aclara bastante porque está el caso de los celos o el caso de la mujer Sotá y dice que cuando un hombre tenga relaciones carnales cuando la esposa de un hombre se descarría o le es infiel en cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella escondida de su esposo y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada voy a ir leyendo rapidito ustedes lo pueden leer después pero a él le da un arranque de celos dice que dice que el hombre traerá a su esposa delante del sacerdote ahora aquí hay dos cosas importantes si no fue cierto y de la mujer se está hablando mal se está levantando el honor de la mujer esto es muy importante pero si es cierto entonces el proceso se trata de levantarle el honor al hombre ¿por qué? porque en esta época un hombre deshonrado es un hombre que tiene muerte civil un hombre deshonrado es un hombre con el que nadie va a hacer negocios es un hombre que está destinado a prácticamente hacer la burla y hasta morir de hambre porque nadie le va a dar trabajo nadie va a hacer negocios con él va a ser un hombre que va a tener una muerte civil entonces la deshonra va más allá de lo que nosotros en occidente conocemos como deshonra de pronto en occidente para nosotros no significa mucho pero en medio oriente y en esta época significaba mucho era la vida de la persona entonces había un proceso en donde esta persona se llevaba al sacerdote el mismo esposo la llevaba se había una sospecha no era más nadie era el esposo la llevaba delante del sacerdote y se le hacía un juicio el sacerdote le hacía unas preguntas y luego si ella le hacía beber una agua las aguas amargas y luego lanzaba una maldición en caso de que fuera de que las aguas hicieran efecto positivo entonces no era simplemente que encontraron una mujer y la llevaron y empezaron a pedrarla no era así entonces qué pasa que cuando sucede esto en el libro de Juan y yo he escuchado muchas enseñanzas diciendo que este fue el momento en que Yeshua lo abolió pero mi pregunta es entonces por qué después apedrearon a Esteban porque se siguieron apedreando a personas porque habían casos injustos había muchas cosas Yeshua dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra esta tirada de la primera piedra es muy importante porque este era el testigo ocular si una persona se presentaba como testigo y más adelante Yeshua está haciendo y está hablando de que Él es la luz y que dice ustedes según la carne juzgáis más yo no juzgo a nadie versículo 15 del capítulo 8 de Juan y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy solo sino yo y el que me envió el Padre en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero se necesitaban dos testigos pero dos testigos oculares ¿por qué? porque estos testigos oculares tenían una responsabilidad muy grande y era lanzar la primera piedra o sea si fue mentira ese cargo de conciencia de que tú mataste a una persona inocente te iba a quedar el resto de la vida entonces por eso se hacía de esta manera ¿por qué? porque en esa época no habían cárceles no habían los procesos eran diferentes y estaba de por medio la honra y la vida entonces esto es lo que se trata esta historia Yeshua no podía no podía acusar a esta mujer ni decir qué se iba a hacer con ella que la fueran a apedrear ¿por qué? primero porque él no era el juez segundo no habían los testigos que se necesitaban para la acusación debían traer y tercero debían traer al hombre y la mujer juntos entonces estos casos por lo general se llevaban al sacerdote y en su defecto el Sanedrín en esa época estaba vigente estaba activo entonces esto estas las autoridades les correspondían no a Yeshua no a los rabinos no a los fariseos no a los escribas sino al sacerdote y a los miembros del Sanedrín entonces hermanos esto era lo que yo les quería decir porque a veces nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros por ejemplo alguien nos busca y nos pide un consejo yo siempre cuando una persona me pregunta algo yo siempre digo vamos a ver que dice la escritura vamos a ver que dice la palabra del Eterno y vamos a ver cuáles fueron las palabras de Yeshua pero nosotros necesitamos conocerla si nosotros no conocemos la Torah del Eterno no conocemos las palabras del Eterno la ley del Eterno ahora es verdad que hay muchas leyes que son para el templo que ahora mismo no están vigentes porque no hay templo pero hay muchas leyes que sí aplican y que son de nuestro diario vivir entonces nosotros las tenemos que conocer ¿por qué? porque si nosotros no conocemos la palabra del Eterno y las leyes con las que el Eterno creó y estableció el mundo nosotros no vamos a poder darle un consejo no vamos a poder educar a nuestros hijos no vamos a poder como mujeres por ejemplo en mi caso aconsejar a nuestros esposos ¿por qué? porque no conocemos la palabra del Eterno entonces Yeshua continúa hablando con ellos dice después que todos se van y le dice a la mujer nadie te acusó y él comienza a decir yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas más tendrá la lumbre de la vida ¿y cuál es la lumbre de la vida? no dice la palabra en el Salmo 119 que la Torah es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino entonces hermanos como les decía la vez pasada por donde quiera que nos metamos siempre vamos a tener a terminar con las palabras de Yeshua diciéndonos que busquemos aprender y seguir la Torah del Eterno recuerden que no se trata de religión sino de recuperar lo que se había perdido la cultura del reino Shalom